¡Suscríbete al canal! ...desde 1949. A su vez, las autoridades descartaron que la siembra o bombardeo de nubes, una práctica común en ese país para aumentar la cantidad de precipitaciones, se haya realizado antes de esta tormenta. El fenómeno también azotó a Bahrein después de su paso por Omán, donde dejó 18 muertos.